¿Cuántas veces no hemos tenido algún problema de espacio dentro de nuestra casa o empresa, en el cual siempre tenemos cientos de cosas que guardar, como documentos valiosos o incluso muebles que más tarde nos servirán? Seguramente ha pensado el no caro que saldría a remodelar nuestra casa, para ampliar en un cuarto o incluso la renta del mismo y poder poner todas esas cosas valiosas. Safekeeping es una empresa que ofrece el servicio de almacenamiento o resguardo de aquello que necesitas mantener bien cuidado, el cual cuenta con amplios espacios adecuados a cualquier necesidad. Safekeeping es un centro de almacenaje y resguardo de bienes diversos y son de manera temporal, esto es por meses. Lo que hacemos es poner los bienes, lo que recibamos de cualquier persona en tarimas. Estos, dependiendo de lo que se trate, la persona puede requerir por el tipo o manejo de sus cosas, una, dos, cinco, diez tarimas, las que necesite. Este tipo de servicios ha sido de gran éxito en Estados Unidos por la amplia posibilidad de encontrar un lugar para resguardar gran variedad de bienes y ahora en Mérida se implementa la misma modalidad, pero con un bajo costo. Este es un concepto donde lo que queremos es darle a las personas la oportunidad, sobre todo a los emprendedores, de tener una extensión de su negocio, donde ellos puedan traer su mercancía aquí, vamos a tener un horario relativamente muy flexible, de ocho de la mañana, cinco de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, y fuera de ese horario con cita. O sea, me pueden llamar, yo vengo y les hago, no importa el día, la hora, o sea, digo dentro de lo normal. Sin duda, los yucatecos tenemos como prioridad el cuidado de nuestro patrimonio, es por eso que Safekeeping cuenta con la seguridad adecuada que garantiza la protección de todos los bienes que ahí se almacenan. Tranquilidad, porque alarma, acaba la seguridad y el edificio va a estar asegurado, tanto el edificio como su contenido. Es sumamente importante y es una práctica que no es muy común en nuestro medio, ¿no? Asegurar nuestros inmuebles. Y otra de las cosas que creo que es la más importante es que siempre el dueño del negocio te va a atender, ¿ok? Aquí no hay secretario lleno, chalán, secreta, nada personalizado, ¿no? Con la confianza de que vamos a estar monitoreando todos 24 horas al día, porque de eso se trata eso. Si lo que necesitas es un lugar donde almacenar sus bienes y no cuenta con el tiempo ni el dinero para rentar un lugar, Safekeeping es una gran opción, pues pone a su disposición una tarifa, no más a los 300 pesos mensuales, que permite un ahorro considerable al bolsillo. Y creo que es un servicio que hace falta. Si tomas en cuenta los costos ahorita, hay otras alternativas, pero si tú quisieras rentar de manera exclusiva una bodega solo para ti, podrías hablar de cantidades de 20, 30 mil pesos y a lo mejor lo que necesitas son 5 metros cuadrados para guardar las cosas que tienes, ¿no? Hay otras opciones, hay opciones mucho más económicas que esas, pero si por ejemplo tuvieras que rentar para extender tu capacidad de almacenaje una casa, pues dime dónde consigues una casa en un lugar más o menos, por menos de 3 mil pesos mensuales. Y vuelvo al ejemplo, si adquieres 5 tarimas, pues serían 1,250. Para más información puede consultar a través de las redes sociales o... El teléfono de aquí de la oficina es del 429-4665 y si no al celular 99-99-470961. Giovanni Martínez, Comunique e Informa.